Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy el enfermo y el día de hoy vengo a decirte que pintes tus minis como quieras. Una duda que ha salido varias veces en las noches de pintura es, ¿puedo pintar mis minis de cualquier color? Siempre, invariablemente, les contesto a estas personas que tengan mucho cuidado, porque puede ser que los cache la policía del hobby. No, ya, en serio. Creo que esta duda es bastante válida y creo que puede tener dos orígenes. Por un lado, puede ser de alguien que sea completamente ajeno al juego, que sea completamente ajeno al hobby, que sea la primera caja de miniaturas que se compra y pues revisa el librito o ve la caja por atrás y la miniatura viene en un color determinado. Muchas veces, algunas personas tenemos la manía de creer las cosas como están en la foto y si compras un modelo de armar, un avión, un vehículo, lo quieres pintar como viene ahí. O si compras un Lego, pues quieres que te quede como el de la caja, no quieres algo que no sea lo que compraste. Entonces es normal que a lo mejor alguien piense, ok, compré estas miniaturas, pues quiero que queden así, con estos colores, con este diseño, con estas estampitas o lo que sea que traigan. Además, puede ser también que esta persona diga, ok, yo compro estas miniaturas, pero y si no funcionan en el juego, si no las pinto como viene aquí en la caja y de nuevo puede venir por ti la policía del hobby. No, no es cierto, pero el chiste es que esa duda, insisto, es genuina porque a lo mejor piensan, es que si yo tengo que jugar con estos que son rojos y estos que son azules o si no, no se puede, no funciona. Y bueno, ese tipo de dudas realmente, lejos de pensar que pueda venir una policía del hobby, no tiene mucho sentido, nadie te va a venir a regañar si tú pintas las miniaturas que vienen en tu caja de un color u otro, pero insisto, puede tener ese origen en que tú digas o una de dos o yo quiero que se vean como están ahí o tienen que estar como se ven ahí, no en el acabado, sino en los colores, o a lo mejor no funcionan para el juego y tendría que comprar otras. Y pues obviamente alguien que va empezando tiene esa duda, voy a meterme en problemas o no van a funcionar mis miniaturas si no las pinto como viene aquí. Pero por otro lado está la duda justificada por alguien que ya conoce o por lo menos ya sabe a lo que va en el juego, alguien que se compra una caja de Space Marines para Warhammer 40,000 y como todas las cajas vienen azules, se pregunta, oye, pero yo tengo que pintarlos de azul, pero a lo mejor también en el libro encuentras que hay otros colores y entonces a esta persona le puede salir la duda, tiene que ser azules como los de la foto o pueden ser de alguno de los otros colores que aparecen ahí, pero ¿qué repercusiones va a tener? Porque yo ya escuché de amigos en las reglas, en los foros o en cualquier lado que los marines azules tienen estos bonos y los que son verdes tienen otros bonos y los que son amarillos, etcétera, ¿no? Entonces esta duda se justifica en, ¿qué tal si yo pinto mis miniaturas de un color pero no voy a poder jugar con los beneficios que me ofrecen los del otro? En este caso puede ser una duda que tenga mucho más sentido y decir, tengo que pintar mis miniaturas de tal color si yo quiero tener esta ventaja en el juego. Independientemente de cuál sea la razón por la que tú te estás preguntando esto, mi respuesta siempre va a ser, son tus miniaturas y píntalas como tú quieras. Píntalas de forma que a ti te dé gusto verlas en la mesa y que te sientas contento pintándolas. No te sientas comprometido a seguir un determinado esquema de color, ya sea el que viene en la foto o el que te dijeron que es el que gana los torneos. Si bien es cierto que para jugar, de nuevo el ejemplo, Warhammer 40.000, tú tienes que tener un ejército de determinado capítulo y que en las reglas ese capítulo puede tener cierta cromática cuando son los capítulos oficiales que vienen en los libros, también es posible que tú construyas tu propio equipo de acuerdo a las reglas y donde tú puedes elegir tus colores. Esa es la opción que yo siempre recomiendo, píntalos como a ti te atraiga. Si tú tienes la idea de utilizar un esquema de color, a lo mejor a ti te gusta mucho la historia de tal personaje o de los ángeles sangrientos, de los ángeles oscuros, o de los cicatrices blancas o de cualquiera y lo mismo aplica para cualquier sistema de juego. Entonces tú dices, yo quiero pintarlos de ese color porque se me hace atractivo, pero quiero tales reglas. La realidad es que, por lo menos en los años que yo llevo jugando, nunca me he encontrado con una persona que te diga, no puedes jugar con tales reglas porque tus marines no son de ese color o porque las unidades que traes del ejército que sea no traen la franja de color específica o el color en la piel o lo que sea, entonces no puedes jugar. Yo lo que recomiendo siempre, porque hay gente que me dice, oye, ¿puedo pintar unos verdes y otros azules y otros naranjas y otros morados y todo? Por lo tanto, aquí puede haber una cierta confusión y lo que yo recomiendo es, cuando vayas a jugar, lo importante es que haya uniformidad, que tú puedas distinguir claramente estos distintos marinos de mil colores o el ejército que estés jugando, que se pueda distinguir claramente cuáles pertenecen a una unidad, porque a lo mejor si una unidad de cinco soldados y cada uno es de un color diferente, y lo mismo pasa en otras tres unidades, puede prestarse a confusión ya sea por parte de tu oponente o por parte propia y que digas, ok, ¿a quién le voy a disparar si yo pensé que iba contra unos marinos azules y me estoy encontrando con un arco iris? Puede ser que haya confusión. Simplemente mantén un poco de orden para que ni tú ni tu oponente se confundan. Realmente el único caso donde tú podrías encontrarte en algún problema respecto al color en el que vienen tus miniaturas es, por ejemplo, en un torneo oficial, así muy importante, no sé, los de Las Vegas, o algún torneo de gran renombre, de mucha relevancia, y que pues ahí a lo mejor los jugadores sí les exigen que lo que lleven a la mesa es lo que estén jugando en sus listas. Sobre todo para evitar que algún jugador que acaba de salir una lista nueva y del ejército morado con manchas verdes y que diga, ah, yo quiero jugar con eso, pero pues todo mi ejército es de tal color y quererlo cambiar de un día para otro, podría ser una de las justificaciones. Pero si vas a jugar con tus amigos, si vas a jugar a una tienda en un torneo amistoso, es muy difícil, sería muy raro encontrarte con alguien que te exija que juegues con el color determinado. Insisto, son tus miniaturas y lo más importante es que te gusten a ti. Píntalas de forma que te sientas contento y satisfecho de ver el producto terminado. Ahora, otra pregunta que a veces me hacen es cómo elegir los colores para mi miniatura, cómo seleccionar un esquema de color. Y para esto tengo tres opciones. De entrada son los colores canónicos, o sea, los que vienen en la caja o en el libro de reglas o algo por el estilo. En muchos de estos casos, para poner una fotografía de una miniatura en una caja, en un manual o en algo por el estilo, pasan por un proceso largo. Generalmente las compañías tienen pintores profesionales o de muy buena calidad para hacer la selección de los productos y toman fotos que se ven muy bien. Y eso son lo que ponen ahí. Ya sea que los colores tengan una justificación de trasfondo. Esto, por ejemplo, pasa mucho en los juegos históricos, donde los colores se basan en uniformes reales de cualquier periodo en el que estemos hablando. O los juegos fantásticos, ya sea de fantasía medieval o de ciencia ficción o cualquier otra de estas cosas, pues generalmente buscan un esquema que tenga un cierto significado, que la combinación sea agradable. Y muchas veces, ya por la misma historia, esos colores ya tienen una cierta implicación. Así que es muy probable que tú digas me gustan esos colores, es bastante válido. Y además, en mi caso particular, me ayuda a evitar tener que pensarle demasiado. Muchas veces yo elijo los colores porque me gusta cómo se ven en la caja, me gusta cómo se ven en las fotos y elijo yo trabajar a partir de esos con las pinturas o los colores que tengo a la mano. A lo mejor haciendo algunos ajustes a mi estilo. Un color más claro, un color más oscuro por aquí y detalles de otro color. Pero utilizando los colores, canónico. Otra opción es buscar fuentes de inspiración en otros contextos. Tengo amigos, por ejemplo César, que es fanático de los delfines de Miami y su ejército está pintado con esos colores. Y se ve bastante interesante. Yo desde el momento en que vi las miniaturas de Tau, lo primero que pensé es que dije los quiero de un color rojo metálico como Iron Man. Tal cual. Y entonces te puedes basar en algún equipo deportivo, en algún uniforme de algún superhéroe, de algún personaje de ficción, de tu gusto. En cualquier lado puedes encontrar inspiración y seleccionar una combinación de colores que a ti te funcione. Y la tercera, si realmente estás bloqueado o quieres hacer algo completamente distinto, que ni venga en los libros, ni que esté basado en superhéroes, equipos de deportivos o lo que sea, siempre puedes acudir a la teoría del color. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar la liga para esta rueda de color donde tú puedes encontrar las armonías. ¿Qué son las armonías? Son distintas formas de combinar colores. Tú seleccionas un color como base para tu esquema. Puede ser azul, verde, amarillo, naranja, el que tú quieras. Y existen distintas maneras de combinarlo que se llaman armonías. Aquí en este ejemplo podemos ver armonías análogas que son colores similares al color principal. Podemos ver armonías monocromáticas que son todas variaciones del mismo color. Está la armonía complementaria que se basa en los colores opuestos en el círculo cromático. Y otros tipos de armonías que en general te van a dar tonalidades que se ven bien en una combinación. Así que tú puedes elegir alguna de las armonías que aparecen en la rueda de color y te encontrarás con combinaciones de colores que funcionan bien, que son agradables a la vista. Y podrás darte cuenta que muchos de los colores, de los esquemas que vienen en los libros, en las cajas y demás, están basados precisamente en la teoría de color porque esas combinaciones siempre funcionan bien. Así que a final de cuentas, no importa la fuente de inspiración o el esquema que quieras utilizar para tus miniaturas, lo más importante recuerda es que son tus monos y tienes que pintarlos de forma que a ti te guste. Si llegaste hasta aquí, lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico. Y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales, a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.